que viene de una larga historia. Sí, claro, es una larga historia que hemos contado temprano, cuando vos dormís. No, bueno, yo me acuesto a la... ¿A qué hora te acostás, Johnny? Una y media de la mañana. Sí, sí me has escrito a esa hora. Sí, ¿te acordás? No, ya aprendí, no te escribo más. ¿Qué fuiste? ¿Un bar después del programa? No, yo me quedo... ¿Vos no te quedás? Y la televisión, viste, como es, es difícil. Primero que te cuesta bajar un poco. Era muy enchufado. No, después de las tres no podés dormir, olvidate. No, no. Vos terminás a las diez, además. Lo que bajás pasan tres, cuatro horas. Diez y cuarto, porque pase, qué sé yo, llego a mi casa a las once, entre aquí una cosa y otra... No, a la una. Se hace la una. ¿Comes antes o después del programa? No, después del programa. Ah, o sea, tenés que tener tiempo para comer. Porque no se puede comer antes del programa. No, no, sushi, tenés razón, no se puede. Porque no, no, estás pesado, no, te agarra a Noni. Y estás con la panza llena al aire, no está. ¿Y comés mucho después del programa? No, no, liviano. Livianito. Liviano. Mirá, toda la televisión es un trastorno logístico insoportable. Un trastorno logístico. Absoluto. Tenés que ir, tenés que volver, no solo cuando comer, salís lleno de maquillaje, todo enchastrado. No, además ahí TN queda bien, queda a mano. Queda que se necesita. Loma de Lortes. Queda cerca. ¿Conocés Marcelo la Loma de Lortes? Sí, sí, conozco. Un condado francés. Queda en Constitución para que todo el mundo se conoce. Conozco TNC, abajo un puente, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, después no podés dormir, viste que después no podés dormir. No, yo duermo, pero hasta que me agarra el Noni Noni. No, bueno, pero hasta que me agarra, hasta que me agarra, hasta que me agarra, pasa un montón de tiempo. Sí, pasa mucho. Y el maquillaje, lo del maquillaje. ¿Sos de meterte en la cama con el teléfono a mirar redes sociales? Sí, obvio. Sí, obvio. ¿Qué haces? Documentales de Lobos, mirá. ¿Y tú? Yo digo documentales de Lobos, sí. ¿Saben cómo se llama eso? Documentales sobre asuntos diversos. No, pero eso está bien. Eso está bien porque te distraes. Escucho música, escucho música. Yo no, yo entiendo que... Lo que vos haces se llama doomscrolling, como el scrolling del demonio. Doomscrolling. ¿Qué es tu doomscrolling? Que estás todo el tiempo scrolleando. Todos los médicos dicen que lo peor que hay antes de dormir es estar con eso. Es una intoxicación. ¿Vos sabés qué? Estás como intoxicado. Nunca te desintoxicás. A ver qué es lo último, qué es lo último, qué es lo último. Y lo peor que te puede pasar es iniciarte con TikTok. No hay lo último. Que TikTok creó un algoritmo que sabe lo que vos querés. Entonces te muestra indefinidamente todas las cosas que a vos te interesan. Igual todo es así. Todo tiene algoritmos. Instagram es así. Twitter. Twitter es bueno. No, TikTok es más desarrollado. Claro, por supuesto. TikTok no usa. No usa TikTok. No usa. Yo claramente te digo si te interesa lo que yo hago mientras vos volvés de la televisión. Sí. Yo veo últimas noticias rápidamente por las dudas. Siempre me da la impresión de que antes de irme a dormir me estoy comiendo algo. Viste, es verdad. Yo con eso lo hago rápido, ¿no? Y después veo o algún video interesante o escucho algo de música. Eso está bien. La música te relaja. Yo cuando termina el programa de Yona también le digo, ya está, ya estoy informado. No tengo nada que saber. Todo lo que había que saber está ahí. Lo de Abdala y... No, viste lo de Abdala. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, pero hay que... Pero está muy... Por lo menos el tipo dijo la verdad. Y bueno, un tipo que dice la verdad. Es un caraduco. Bueno, pero dijo la verdad. Yo en el momento lo traté bien y después me arrepentí. Digo, lo tendría que haber... No puedo creer. Mi pantalla, yo uso un iPad, ¿no? Un iPad. Entonces mi pantalla protagoniza en este momento una batalla campal de los algoritmos. Ah, es terrible. Te voy a explicar por qué. Hay que seguirte a vos, Marcelo, también. Debe ser difícil. Sí. No desorientás, Marcelo, lo desconsertás. Más perdidos los algoritmos, no saben qué hacer. Eso es complicado los algoritmos. Entonces, por un lado, me llegan videos de las cosas que me interesan, ¿no? Sí. Te resumo, por ejemplo. Me apareces vos de vez en cuando. Gracias, Marcelo, te interesa. Me aparece Jaime Bailey, me aparece música, música británica, Steve Hackett, David Gilmour, esas cosas que yo escucho. Lindo, lindo, lindo. Y documentales sobre... Los lobos. Los lobos, por ejemplo. O sobre... Ahora estoy viendo documentales sobre un asunto que no le va a importar nada a ustedes, pero que a mí me... ¿Por qué? A ver. No, porque ya lo sé. Sobre la historia del pueblo kurdo. No, pará, pará. El kurdistan sí me interesa, ¿eh? No, no. Temazo. Un temazo. Un buen temazo, un buen temazo. Hay 30 millones de kurdos que no tienen país. Sí, es un pueblo sin estado. Y que fueron atacados, envenenados, bombardeados, traicionados por los europeos por la Primera Guerra Mundial. Sí. Que son 30 millones de tipos que viven perseguidos o en Turquía o en Siria o en Irak. En el norte de Irak. Exacto, tremendo. Saddam Hussein lo tenía bajo control y después de la invasión de... Mirá cómo te sorprendí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Después de la invasión de Estados Unidos voló por el aire kurdo. Y que jugaron un papel fundamental en el combate contra ISIS. Exactamente. No solamente los kurdos, sino las mujeres kurdas. Sí. Bueno. Sí, sí, sí. Y esto por un lado. Entonces, tengo la mitad del algoritmo que me ofrece cosas que se ve que el algoritmo sabe que me interesan. ¿Y la otra mitad? La otra mitad se me ocurrió... Tira la pegada. Tira la pegada. No, se me ocurrió... No voy a mencionar a nadie, ¿ok? Pero se me ocurrió mirar algunos de los canales o comentarios o posteos... Alguien va a cobrar, ¿eh? De algunos personajes... Los streamers. Claro, streamers. Sí, que simulan ser periodistas... Ah, los streamers. Y dicen cualquier cosa. Ah, sí, sí, sí. Pero vos sabés que es asombroso porque... ¿Pero eran periodistas o eran de estos pibes que hablan de barbaridad? No, no los va a nombrar. No, no quiero que los nombren. No, no los va a nombrar nadie, no. Pero hay un tipo que sostiene que, por ejemplo, Milley es el responsable de la desaparición de Lován. No, tal cual. ¿Cómo? Tal cual. Y que tiene un montón de... Tiene cientos de seguidores. Sí, hay un tipo que acusa al gobierno de ser una organización pedófila. Ah, bueno, sí, sí. Y habla todos los días. Sí, ya sé quién decís. No importa, no importa. Después hay otros que son más bien mileístas, pero que acusan a Lilia Lemoy de extorsionar al gobierno con videos. Ah, sí, eso. Ayer la... ¿Cosa? Bueno, sí, lo vi en otro lado. Disparatada, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo asombroso del asunto es que como a mí se me ocurrió ver un par de estos videos para... Sí, ahora, claro. Tengo la mitad de la pantalla invadida por estas cosas y la otra mitad... No, eso es veneno, Marcelo. Bueno, pero una vez lo vi, una vez, mire. Y bueno, pero si le seguís dando... Me asomea ese terrorífico mundo y, por supuesto, lo cerré inmediatamente. ¿No hay alguna forma, Lucas, de pedirle al algoritmo que no te muestre? Desloviarte. Tenés que desloviarte y entras con ventana oculta a YouTube. Lo que pasa es que Marcelo entra en la aplicación de YouTube. O sea, debería haber un botón que diga, no me gusta esto. Claro, que no te lo gusta. Pero para. Porque no me pongas más cosas como estas. Después está la gente, por ejemplo, hay otros... No lo hay, ¿eh? Que, por ejemplo, insultan, insultan, pero insultan, ¿eh? Así, con los términos más espantosos a todo el mundo, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, sí. Es una cosa horripilante. Y mucha gente lo ve, ¿no? Es que sí, tiene mucho éxito el tema de hablar como una persona normal, es que el streaming busca simular eso, un lenguaje coloquial de gente común que no es profesional de los medios. Lo que pasa es que en ese camino, ayer escuchaba a dos actores en un streaming hablar de cómo practicar sexo oral a una mujer sin ningún tapujo. Bueno, para la mañana hay gente que habla de la chocón y hablan normalmente. Pero muy fuerte, ¿eh? Y bueno, es así. Es así. Es así. Marcelo, ¿me permitís preguntarle? Por esto de Abdala, ¿viste? Para la gente que no lo vio. Sí, claro. Que ahí confesó ayer en TN que tiene 15 asesores. Sí, nosotros pasamos este plan. Para ser política. En realidad tiene 20, después yo me fijé. Tiene 20, tiene 20. No, pero además... Para ser gobernador. Claro, para ser política. Yo no sé el senador juez, ¿eh? Algún senador que dé la cara. Abdala es el segundo de Villarruel, para que tenga todo el mundo un tipo relevante en el Senado. El presidente provisional del Senado. Es el número dos. El segundo en línea de sucesión. Tiene Miley Villarruel, y si se enferma, tiene este expresidente. ¿Cómo le va, senador? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a hacer? ¿Cómo que le vamos a hacer? ¿Y si le está dando trabajo, por lo menos? ¿Cómo trabajo? Esa persona. Dijo la verdad. Una pyme. Dijo la verdad. Una pyme. Una pyme. Interesante, ¿no? Debe ser el que menos asesores tiene. Le faltó decir, para rematar el comentario, para combatir el feudalismo de los Rodríguez, ¿ah? Ahí está. Voy a seguir contratando más gente, porque quiero ser gobernador. ¿Sabés cuál es una de sus asesoras? La hija de Rodríguez. Y bueno, ahí está. ¿En serio? Te lo juro por mi vida. Y bueno, hoy me fijé. Como el hijo, conoce el paño. Se llama Mariana Rodríguez. ¿Y sí? ¿Podés creer? Es que no tenía alternativa, Juni. ¿No tenía alternativa? No sé. Eh, o con la gente que conoce la política, o si no te embarcás en Lilia Lemoyne y no sabes dónde va a terminar. Es así. La gente honesta, de verdad, no se va a meter, Juni. Es así. ¿Usted cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Yo te digo. ¿Cómo ya te digo? Son unas cuantas personas. Rápido tiene que ser la respuesta. No, tengo unas cuantas personas que, bueno. Lucas. Juez, espera que lo estoy buscando acá. Es que todo me debe de mandar bien. No, no, juez tiene para. Vamos a contarle en vivo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte, veintidós. Le ganó Abdala. Le ganaste. Los patitos, los patitos. ¿Algún día me tiene que tocar? Por favor. Es un poco mucho. No por la nuestra. Bueno, pero, escúchame. Bueno, está bien, pero no hay una ley que lo limite. Está bien. Eso es verdad. Hay que cambiar la ley. ¿Qué vamos a hacer? Es una vergüenza del sistema, ¿no, Marcelo? Lo que pasa es que en el caso de Abdala es libertario. Se supone que el gobierno está por el tema del no a la casa. Pero ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Sabe qué? Está blanqueado. Toma. Es verdad. Y ese libro, ¿eh? ¿Y qué tiene que ver? No ocultamos nada. Libertario de la semana pasada. Es un choreo blanqueado. ¿Está blanqueado? Robamos, pero lo mostramos. No, 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 no. ¿Qué es eso? No. No lo da. Están todos los patitos buscando acá los pros. El tipo dice, yo quiero ser gobernador. ¿Y eso qué tiene que ver con tener veinte asesores? Son mis módulos, dice. Los módulos son los que usan para evitar personas. Son los nuestros. Son mis módulos. Bueno, está bien. Cerremos congreso, entonces. ¿Qué hacemos? No. Bueno. Con tres asesores ya está. El Senado tiene un exceso. Justamente Córdoba. Córdoba tiene un ejemplo. Córdoba ha hecho una única meral. Sí. Es una provincia que hay solamente una cámara. Un ejemplo. Escuchá lo que dice Marcelo. Lo hizo de la azota eso. Exactamente. El Senado tiene un exceso, ¿no, Marcelo? Pero, por supuesto. Lógico. Creo que hay dieciocho asesores por senador en promedio. Vos pensá que todo el edificio de lo que fue la caja de ahorro y seguro, vos eras muy jovencito, pero ahí teníamos la libreta de ahorro postal. Por supuesto. Exactamente. Y por el interior y solís. Todo ese edificio enorme, ¿eh? Está lleno de empleados. Todo empleado. Para que tiene 72 senadores. La biblioteca, ¿no? Estoy viendo acá en vivo los proyectos que presentó Abdala. Deben ser muy buenos. Porque esto también habla... El único proyecto de ley... Vieron que hay varios tipos. Vos tenés un proyecto de ley que es una ley importante. Claro. Y los famosos proyectos de declaración. ¿Qué quiere decir eso? Nada. Declarése a suena también el ciudadano ilustre de Calamulina. Hoy es el Día de la Mandarina. Bueno. Los primeros 20 que veo, o sea, son todos proyectos de declaración. Nada. Declarése que adhiera al Día Nacional del Árbol. Este es espectacular. ¿Día del Árbol? Sí. Proyecto de declaración que adhiera al Día Nacional del Árbol. Maravilloso. Me estás armando en editorial. Proyecto de declaración que expresa el beneplácito por el 81 Universal y la Fundación de la Sociedad Volcán. Son todos proyectos de declaración. Ahora me voy a anotar. Buscar proyectos. Buscá los proyectos. Yo hasta acá estoy... El Día del Árbol es bueno. Soy un defensor de los árboles. Yo también. No hace falta un día para el árbol. He plantado árboles. Está muy bien. Proyecto que repudie y rechaza el proceso electoral llevado a cabo en la República Bolivariana de Venezuela. Ahí está. Ahí está. Bien comprometido con la democracia. Muy bien. El municipio de Neuquén acaba de aprobar un nuevo... Sí, sí, sí. Aparte el Día del Árbol es el 29 de agosto. Ya existe. Aprobaron un nuevo impuesto, viste, de los impuestos municipales para el tema del cuidado forestal. Ahí está. En Neuquén pusieron un impuesto, el municipio, para atender el tema del cuidado forestal. Pero hace falta 20 asesores para declarar el día del árbol. En serio. Posta son... Los árboles, viste. Los árboles son árboles. No, 25% son proyectos de declaración. Y tiene algún proyecto de ley que, por ejemplo, para que la educación sea un servicio esencial. Que eso no lo tiene que hacer. Ahora, ¿está Adolfo por ahí? Porque, insisto, que está la hija de Adolfo, Mariana Rodríguez Sá. Hola, hola. Presidente. Qué gracia. Qué presidente. Qué gestión. Siete días inolvidables. ¿Qué haces, Adolfo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No es la hija, es la hija, no es la nieta. ¿Cómo andás? Y bueno, lo que sucede ahora es que tienen que recurrir a la experiencia. Un apellido que es sinónimo de calidad institucional. Sí, claro, sí. 40.000 años en salud. No, bueno. Qué calidad institucional. Y bueno. Un gobierno muy austero. Ustedes no hablan de que la Argentina tiene que tener proyectos a largo plazo. Sí. Exactamente. Eso fue una familia. Las mejores rutas en San Luis. El Wi-Fi. Wi-Fi gratis. No hay plan. El primer proyecto de la Hollywood argentina. ¿Dónde fue? San Luis. La toma. Con la actriz. La toma. Esther Gorice, ¿no? Porque la toma puede. Sí. Sí. Las esculturas. Las esculturas. Mucho San Luis. Bueno. Sí, sí, sí. Ahí hizo películas. Daddy. Más que un hombre. Gran película. ¿Daddy Brieva? En San Luis. Sí. ¿Quién es? Andrés Alboca fue a grabar una novela. Casi llevan la Fórmula 1 ahí. Casi. Tuvimos ahí. A potrero de los funes. Tuvimos ahí. Están en un estadio de fútbol. Está lindo el autódromo ese, la verdad que está muy lindo. La gente se cagó. Está muy lindo. Estado Libre Asociado San Luis. Está muy bien. Y además el clima era distinto. El clima es hermoso. Por supuesto. Te ha pasado a vos, Romina, que llegás a San Luis. Ah, respirás de otra forma. Me apuné en San Luis, ¿podés creer? No, no. Sí, no, a mí sola me apuné en San Luis. Me apuné en San Luis. Y bueno, sí, cómo. En la bajadita del restaurante ese que el sol que tienen. Pero estaba en pedo. Y no sé qué. Cómo. Me apuné. No. ¿Saliste en pedo? No, pero por favor. Están esas colinas. Están esas colinas ahí en la ciudad. Sí. Yo, con mi presidencia, fui un spoiler de lo que iba a venir después. Sí, es verdad. Es verdad que sí. Porque en una semana hice de todo. Estuve, recibí a Ebe de Bonafine. ¿Te acuerdas? La primera vez. Yo la vi. La primera vez. Yo sí que la vi. Vi lo que iba a venir. Que era un populismo de izquierda. Ridículo. Ridículo. Me parece que era su hermano, presidente, que la vio más. Sí. Era más el Alberto. El Alberto. Sí, es más fiestero. Bueno, bueno. Usted declaró el default y el Congreso lo aplaudió. Una cosa única en la historia. Todos me aplaudían. Todos, todos. Ahora se olvidan, pero todo el Congreso me aplaudió. No vamos a pagar un dólar más. No vamos a pagar la deuda externa. Después aclaró, presidente, que era suspender. Suspender el pago de la deuda. No, no, que no pagaran. Nos aplaudíamos. Plantar un millón de árboles. Sí, sí. ¿Un millón de árboles? Ese fue su... Lo fueron todos. Sí. Igual la mejor presidencia fue la de Federico Pinedo, ¿no? 24 horas. El único tiempo que no devaluó en la historia de Argentina. Y que no robó. Claro. Y que no robó. No tuvo tiempo. No tuvo tiempo, claro. Qué presidente. Tuvo el equilibrio. Si no sabés cómo metí en la mano. Tuvo el equilibrio fiscal. Hubo superadio fiscal, superadio comercial. Qué presidente. No gastó, no llegó a gastar nada. No llegó a gastar. Él hizo ninguna licitación orientada. No subió en puestos. Qué presidente Federico Pinedo, por Dios. Y Camaño también, los tres presidentes. Qué va. Bueno, vamos a saludar a Carlos Pani. Ah, no, estaba viendo... Viste el tuit de Grabois, ¿no? Ajá. Galperonia. Sí. ¿Cómo le vas a pegar a Galperín, hermano? Qué único bueno que tenemos. Por favor. Por favor. Tilingaje, pone. En la tierra del tilingaje. Dios mío. Bueno, ¿cómo te va, Carlos? Eso es increíble, va. Buongiorno, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué bombita tiró hoy Pañi en la nota. Los teléfonos. El teléfono. Ojo con los teléfonos. ¿Lo viste eso, Johnny? Sí, lo vi. Otra vez, ¿no? Otra vez. A mí lo que no... Sí, yo nunca me quedó claro si el revólver estaba cargado o no estaba cargado. Eso es lo que nunca quedó claro, digamos. Nunca quedó claro eso. Ajá. Bueno. Aguarda con lo que ustedes hablan por teléfono, ¿eh? Sí, claro. ¿Por qué? Sí, bueno. Bueno. Acá. Ojo, cuidado. ¿Están los teléfonos controlados de vuelta? Sí. Pincha él. Están todos pinchados. Qué barro. Lo cambiaron. Habla de John, ¿viste? Sí. Ajá. John es Caputo, ¿no? Sí. Ah, mira. Claro. Arroba B-P-R-E-Arg. Ajá. La cuenta dicen que es de Toto Caputo. Igual volvió en Fan Terrible otra cuenta. Sí, es verdad. Ajá. Caputo tiene varias cuentas y ahí va mandando mensajitos. Está con tiempo, digo. Está bien. Sí. Trabaja de eso, ¿no? Mandar mensajes. Sí. Dios mío. El mago del Kremlin, ¿eh? El mago del Kremlin. Nunca supe por qué le dice así. Por el libro. Para el claro. Sí, sí, pero me parece que tiene un otro sentido, ¿eh? No, yo creo que es una... Me parece que Carlos lo tomó del libro de Da Empoli, ¿no? Sí. ¿Quién es el mago del Kremlin? No, no, yo sé, pero... ¿Estás poniendo en charge PT? A ver si nos ayudan. Pensé que lo decía por alguna conexión política que tenía Santiago. El mago del Kremlin es una novela escrita por Juliano de Empoli, como dice Marcelo. La obra se sitúa... Haceme un resumen en charge PT. El protagonista de la novela es Vladimir Varanovo. El mago del Kremlin. Claro. Que se presenta como un consejero clave y mano derecha del presidente ruso, Vladimir Putin. Claro. Por eso lo decía yo. Buena suerte de Rasputin. Hola, Marcelo. Estos chicos jóvenes no leen más libros, le piden resúmenes al chat GPT, ¿viste? ¿Y Bosnia? Qué vergüenza, ¿eh? Qué vergüenza. No agarran un libro. Y mucha imagen en tu programa hecha por el chat GPT. Ah, bien. Sabés que la recomendación de Morando funcionó. Y sabés que un amigo me está ayudando. No, además te imagino a vos toda la tarde. Hacemos una imagen de un tipo que está saliendo de un aeropuerto. Exactamente. Sí, sí, por eso te imagino. Te imaginas bien. Prompiando toda la tarde. Descubrimos con Lucas cómo hacer carátulas para TV, en inteligencia artificial. Vale, me enseñó Lucas en realidad. Pero vos al chat GPT, ¿no? Claro, vos le decís al chat GPT, hacerme un dibujo de Marcelo Longuardi jugando al golf. No de personas, porque no. No sé, con un palo de golf en la mano y no sé, ¿qué otra cosa? Y una copa de champán en la otra. Exactamente. Y te la hace. Ah, mira. Y te la hace, es perfecto. Bueno, no de persona. Lo haría con mi cara o... No, 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 no. No usa caras de ser eso. No usa caras reales. A ver, yo te pongo esto ya. Haceme un dibujo en el green del hoyo 18 de Marcelo Longuardi y Willy Coan, donde Marcelo Longuardi cae derrotado. No, ¿te gane yo o qué cae derrotado? No, pero ¿cómo? No le mientas al chat GPT, que le pide cualquier cosa. Perdón, a la inteligencia artificial uno le puede pedir cualquier cosa, Marcelo. Vos después le pones la carita tuya. Claro, uno le pide cualquier cosa. Porque esto... No hay que decir verdad, Marcelo. Hay una idea. Que estamos bien puestados. Que estamos en un juzgado. Que no te deja poner persona, porque si no, yo digo, hacelo a Willy tirándose de un avión y después... No, no, está bien, está bien, estamos de acuerdo. Bueno, tiene que ser una persona. Tienen que ser cosas abstractas. Objetos. Ahí apareció un hoyo bastante grande. Ahí está. Mostra la cámara, ¿verdad? Ah, mira, qué maravilla. Lo hace enseguida. Ah, lo hace inmediatamente. No, no, no. Inmediatamente. Mirá vos, ahí está Marcelo Longuardi arrodillado. Mostrame que... ¡Qué impresionante! Atención, Marcelo, que te sirve. Yo hago las carátulas de Yaú en YouTube con esto. Listo, Marcelo. Cuando quieras una carátula, usalo. Quedaste liquidado. Pero a ver, para un poquito. Sí. Estás, este... Estás, eh... Influenciando al chat GPT. Más vale, Marcelo. Y queda el antecedente, por supuesto, para la historia, de una mentira. Bueno, ¿de qué se tratan las redes sociales, Marcelo? De eso trabajamos, Marcelo. Estamos todos locos. De generar mentiras creíbles. Para decir la verdad estamos acá. Mirá, Willy, mirá esto. Ah, mirá, ahí apareció. Mirá, ahí aparecí yo triunfador. ¿Viste? Y Marcelo ahí derrotó. Viste flaco, Willy. ¿Viste? Tremendo. Nah, bueno, después se puede mejorar. Me arroga, te sacó. Después se puede... No, le pedís hacer uno de los morochos, hacer uno de los pelados. Marcelo. ¿Querés que les cuente al chat GPT la cara de Willy cuando le metí un pato en el 18? ¿Le dejé con la mano vacía? ¡Turísimo! ¡Turísimo! Yo voy a hablar después con el chat GPT. Porque esa cara fue inolvidable. Me quería matar el tipo, me quería comer. Bueno, 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 Marcelo. Bueno, cosa que pasa. Le estoy preguntando, ¿quién gana un partido de golf entre Marcelo Angobardi y Willy Coan? A ver, ¿qué dice? Dice, un partido de golf entre Marcelo Angobardi y Willy Coan sería difícil de predecir, ya que son conocidos públicamente por sus habilidades en este deporte. ¡Buena! Sin embargo, podríamos imaginarlo más como una competencia amistosa entre dos periodistas y figuras de los medios argentinos. No, ninguna amistosa, amistosa, ninguna amistosa. Amistosa como las pelotas. Donde probablemente lo más destacado sería el intercambio de ideas y comentarios. ¡No, no! ¡Anda a la república! Sí, sí, sí. ¿Quién gana, quién gana? En este caso, el ganador, entre comillas, dependería más del humor y de cómo se lo tomen en lugar de sus habilidades deportivas. ¡Qué problema! ¡Qué problema! No, 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 no. Tomatela, pero tú estás diciendo eso. Es re-walk. 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 Es entre los cuchillos, entre los dientes. Quiere quedar bien con todo. Si en una cancha de golf, untimos una pregunta por una conversación trivial sobre el país o la política, yo me levanto y me... Le pedás un palacio. Es que vos justamente vas para no hablar de eso, viejo, ¿no? Sí. Pregúntale, ¿qué le pasó a Willy Cohen en Pelican Hill? Pero ponele, ponele. No creo que sepa con tanto detalle. Entonces no sabe nada. Entonces no sabe nada. Bueno, Marcelo, está aprendiendo. Es nueva. Es nueva. Pero el chat que pete, ¿eh? Tiene que saber todo lo que está ocurrido. Todo lo que ha ocurrido. Yo te aseguro. En la cercanía. Si estábamos ahí a... El año que viene vas a ver todo de nuestras vidas. Sí, sí. A medida que vaya. Y no te digo en 10 años. El año que viene ya vas a ver toda tu vida. Piensen que hace dos años no existía el chat GPT. No. Va a ser dos años. Dos años. Dramático. Dramático. Ese episodio... Perdón, Carlos, que te interrumpa. Sí. Ese episodio ocurrió con el... ¿Cómo le decís? Vándalos, ¿no? Como ese... A Willy. El sátrapa. El sátrapa. Sí. A minutos de Silicon Valley. Bueno. Entonces todo lo que ocurre ahí lo tiene que saber. ¿Entendés? En la zona. No sé si a minutos, pero sí, es cierto. En la zona. Un par de horas. Bueno, tenemos que ir con Carlos... No llegó el radar de Arribas y Magdalani. No se están apurando. No creo que lo sepan. No se están apurando. Bueno, perdón, perdón, perdón. No, por favor. El amigo Mario Famá dice... En un parque hay dos estatuas de un hombre y una mujer desnudos... ...y llevan muchos años una frente a la otra. Una mañana se les aparece un ángel. Dice... Hola, soy la IA. Dice el ángel. Dice... Como los dos han sido estatuas ejemplares y han deleitado a mucha gente... ...les voy a conceder lo que más ansían. La vida. Tienen 30 minutos para hacer todo lo que quieran. El ángel mueve una mano. Las dos estatuas cobran vida. Se miran, sonríen, salen corriendo entre los arbustos. A los 15 minutos las dos estatuas salen de los arbustos con las caras llenas de satisfacción. Todavía le quedan 15 minutos. ¿Quieren continuar? La estatua hombre mira a la estatua mujer y le dice... ¿Querés volver a hacerlo? Claro que sí. Dice la estatua mujer sonriendo. Pero esta vez me voy a vengar yo. Vos agarrás la paloma y yo la cago encima. Sal a destino, sal bene, sal bene, sal bene. ¿Qué sé? Si se amó y este es porque el mundo épico lo...